Por ello, buscamos la postura de un experto en temas de seguridad y justicia, él es el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien agradecemos haber atendido la llamada de TN Todo Noticias. Licenciado, muchas gracias por atender la llamada, un placer saludarlo como siempre. Lamentablemente, este tipo de casos ocurren todos los días en nuestro país, sin importar la zona, sin importar en el departamento. Pero estos dos casos en particular, ¿podrían tratarse de la misma banda? ¿Cree usted que se trata de hechos aislados? Lo escuchamos. Mire, en primer lugar, yo quiero decirles que efectivamente uno de los graves problemas que se suceden normalmente con este tipo de ataques es que uno no puede estar adelantando criterios hasta que la Policía Nacional no haya comenzado a realizar las investigaciones nacionales, las investigaciones pertinentes. Yo creo que la Policía está cumpliendo con esa parte que le corresponde, pero creo también que en muchos de los casos son ataques directos en razón de robo de vehículos o de problemas de tipo personal. Yo quiero creer que es una estructura que se está moviendo en esta área y que se está dedicando al tema del robo de vehículos. Porque de acuerdo con las preliminares que yo tengo, efectivamente pareciera ser que son robo de vehículos y que se están produciendo en una misma área. Correcto. Y sobre todo tomando en cuenta que si hablamos de robo de vehículos, licenciado Clavería, la zona 12 para nadie es un secreto, que es uno de los sectores predilectos para este tipo de bandas, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de vías, la cantidad de calles que pueden servir en su momento como ruta de escape. Es correcto. En primer lugar, es una información que se tiene desde hace mucho tiempo que la zona 12 es especialmente complicada porque el robo de vehículos ha sido una constante. Y efectivamente, como usted muy bien lo plantea, tiene cualquier alternativa en rutas de escape que les permite movilizar rápidamente. Yo creo que aquí lo importante es el trabajo que tiene que estar haciendo la Policía Nacional Civil y las agencias de inteligencia para determinar qué estructuras criminales son las que efectivamente están trabajando, operando en esas áreas y poderlas desarticular en el momento que sea adecuado. Lo más oportuno definitivamente. Además, licenciado Clavería, hay que pensar en el mensaje y el impacto que recibimos como sociedad. Un hombre que se dirige a su trabajo, por supuesto, falta esperar y eso quiero que lo tengamos bastante claro, sobre todo usted, amigo televidente, no queremos especular. Se supone que era un hombre que va a su trabajo. Desconocemos realmente si está involucrado en algún delito, tenía algún problema, esa es responsabilidad del Ministerio Público. Pero la versión preliminar habla de un hombre que se dirige a su lugar de trabajo en horas de la mañana. Es interceptado por hombres en motocicleta, quienes supuestamente le exigen que descienda del vehículo. Al negarse, le disparan en el pecho. El hombre logra conducir herido, sangrando, hasta llegar a un centro comercial donde finalmente solicita ayuda. Ese impacto que está recibiendo, que estamos recibiendo como sociedad, es grave, licenciado Clavería. Eso es un mensaje de terror prácticamente, de miedo, de zozobra para la sociedad en general. Sí, efectivamente, mire, lo que sucede es que uno no puede prejuicidar, porque efectivamente usted lo ha planteado muy bien. Las bandas, hay bandas que se dedican al robo de vehículos con múltiples razones. Unas para poder desguazarlas, otros para venderla, y otros en tercer lugar que les utilizan para cometer otros hechos delictivos. Por lo tanto, las personas que se movilizan en sus vehículos para ir a cumplir con sus obligaciones en un trabajo, en cualquier momento también pueden ser sujetos o víctimas de un asalto y del robo del vehículo. Y uno lo que tiende es a proteger sus bienes porque le ha costado honradamente ganárselos. Entonces, yo sí creo que no hay que preocupar. Yo creo que primero hay que dejar que la Policía Nacional Civil haga las investigaciones y yo espero que las capturas se den lo más pronto posible. Porque lo que sí hay que hacer es exigir que efectivamente la Policía se concentre en los hechos que están afectando más a la población guatemalteca. Extorsiones, asesinatos, sicariatos, robo de vehículos. Yo creo que eso es sumamente importante hacerlo para que podamos bajar los índices de violencia y de criminalidad en el país. Definitivamente es muy importante ya para finalizar. Es lo más adecuado, lo que esperamos todos como guatemaltecos independientemente de la casilla que ocupemos en esta sociedad, licenciado Clavería, resultados a corto plazo. En poco tiempo que haya capturas, pero no solo las capturas y seguir llenando las cárceles de personas acusadas de haber infringido las leyes guatemaltecas. Que también el Ministerio Público agilice el proceso y que realmente presente las pruebas contundentes para que con esa base el sistema de justicia de nuestro país dicte la sentencia. Es decir, va de la mano todo y ojalá que todo fuera de manera ágil. Esto le devolvería la confianza a la sociedad guatemalteca. Así es. Mire, yo creo que efectivamente la función del Ministerio Público es la de acusar, presentar la prueba técnica y científica a los juzgados para que se dicten las sentencias condenatorias y que la población tienta confianza en las instituciones, tanto la policía como el Ministerio Público o el propio sistema penitenciario. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante y tenemos que trabajar para exigir que ese trabajo judicial se lleve a cabo, sobre todo de manera profesional y de manera técnica.